...como la miel, los amores de esa cristal, sobre todo cruces como la miel, amor que no se desee, no puedo olvidar vivir con él, amor que no se desee, no puedo olvidar vivir con él, porque me gusta esa cristal, toca la campanita, toca la campanita, toca la campanita, ...como la miel, los amores de esa cristal, sobre todo cruces como la miel, amor que no se desee, no puedo olvidar vivir con él, porque me gusta esa cristal, toca la campanita, La vieja que no ha tenido, amor es cosa gritar La vieja que no ha tenido, amor es cosa gritar No sabe lo que cargar, ni chocolate comprar No sabe lo que cargar, ni chocolate comprar Porque me gusta, es que gritar Toca la campanita, tiene que disfrutar Toca la campanita, tiene que disfrutar Para toda la compañía, floresta la sal Para toda la compañía, floresta la sal Ya le dejando un besito, le metamos a gritar Ya le dejando un besito, le metamos a gritar Porque me gusta, es que gritar Toca la campanita, tiene que disfrutar Toca la campanita, tiene que disfrutar Toca la campanita, tiene que disfrutar